¡Puedo olvidar tus besos y manos! ¡Puedo tratar de provocar sus manos! ¡Puedo olvidar mi corazón y atacar mi corazón! ¡¿Quién me usó?! ¡Puedo cerrar la puerta al pasado! Puedo ir a matar el tiempo a tu lado Y volver a nacer y no desconocer el sol Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Un saludo como lo quiero, en mi vida y en mi vida no puedo Solo volver a pedir, cambiaría mi suerte y el sol Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Un saludo como lo quiero, he intentado esperarte He intentado olvidarte, con lo que no puedo Solo volver a verte, cambiaría mi suerte y el sol Como volver a verte, cambiaría mi suerte y el sol No volver a verte, cambiaría mi suerte y el sol Puedo padecer lo que nunca he sido Ser un héroe si no has sentido ser un héroe Quiero volverme mejor Quiero usarme pero en quien soy Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Ser un héroe Quiero He intentado olvidar el mundo que no puedo Solo volver a verte Andaría mi suerte Quiero volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Ser un héroe no quiero He intentado olvidarte He intentado olvidarte, juro que no puedo Solo volver a verte Andaría mi suerte Quiero volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Quiero ser un héroe no quiero He intentado olvidarte, he intentado olvidarte, juro que no puedo Solo volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Solo volver a verte Andaría mi suerte, en mi corazón Suerte, en mi corazón, en mi corazón Que no puedo ¡Vejan suerte! ¡Vejan suerte!